Música Bueno, estamos saliendo de un pinche percance que tuvimos Por malos manejos Casi salaste la mano Pero bueno, muchas gracias Sal, nos salimos avantes y vamos hacia Vallarta Es que yo le traí en la bolsa Yo la traí aquí en la bolsa Como mi hijo ahora Ah si, fiu Oh, oh, hola Bueno, estamos llegando aquí a San Pancho Estamos probando la libertad Salimos bajo palabra Este, donde esta el pinche incauto Se fue, huyó Se olvidó que iba a grabar Ah bueno, ahorita lo grabo Estamos aquí llegando a San Pancho, tuvimos un percance Este, quiero hacer un agradecimiento A Aldo, muchas gracias por el paro Cabrón, este, no puedo decir El motivo pues, pero Tuvimos un pequeño percance Aquí está el vuelo del drone El piloto del drone Y bueno, ahí viene el atlista Este cabrón, ese que viene ahí Ese, ese cabrón Identificado como el 434272 Y bueno, estamos aquí en casa, playa Rooms for vacation, rentas, aire acondicionado Pool, cuartos en renta por día Ok, aquí está al lado del café Casenati Y bueno, es un pasillito Y aquí bueno, tenemos dos cuartos Este va a ser el Aquí tenemos la alberca Ok, tenemos aquí El cuarto de los De Luna Honeymoon Donde va a dormir Luque Y el buen Hugo Y bueno, aquí nosotros Los droneros, vamos a dormir aquí Y bueno Tenemos también un acceso a la alberca Vamos a checar que la alberca Este profunda Está tibia Y bueno Aquí es donde vamos a pasar un día Ok Y bueno Vamos a ir a A la mariscada Mariscada de noche, va a estar muy chingón Y bueno, espero mañana hacer el Unboxing de los lentes New Wear Que por fin voy a probar Mañana tempranito Que haya más sol Aquí en San Pancho Sale, la boda va a ser En Punta Monterrey El novio se llama Javier Y la novia se llama ¿Cuál se llama la novia? Ariano Ariana Es la novia Ok Javier y Ariana Bye Bueno, pues hoy estamos aquí en San Pancho Y bueno Es una playa muy bonita Ahorita ya no hay nadie Uy, uy, uy Ya no hay nada de gente Y la boda va a ser Por allá Por allá Hay que darle la vuelta al risco Bueno, este La boda es en Punta Monterrey Nosotros nos quedamos aquí en San Pancho Y bueno, ahorita se ve muy bonito El hotel Y la playa del hotel están más padres que aquí Entonces, bueno El Airbnb donde nos quedamos cuesta $2,500 Por las dos habitaciones Al rato ahí les voy a poner el contacto de Carlos Que es el chavo que les renta Y bueno, este... No se olviden suscribirse al canal Vamos a estar regalando una sesión Ya nada más nos faltan como 20 personas Para hacer nuestro primer sorteo de los 300 suscriptores Bueno, pues estamos aquí llegando a Punta Monterrey ¿Cómo es? Porque a nadie le sale ¡Hola! ¡Hola! A ese güey si le salió Este... Estamos llegando aquí A Punta Monterrey Llegamos un poquito antes para Hacer lo de los aspectos Volar el dron Checar algunas cositas Para empezar como a la cuna con la novia Entonces, bueno Aquí estamos Están haciendo el montaje Va a quedar muy bonito Acá está Alex Allá está Hugo Y el buen Luque Ok Bueno, aquí es donde Donde va a suceder la magia Bueno, pues seguimos aquí en Punta Monterrey Vamos hacia El Getting Ready de la novia Y bueno Está muy bonito el hotel Allá está Ese que va ahí de azul es el novio Javier Y bueno Vamos a ver a las chicas Como las maquillan Aquí va a ser el montaje de la fiesta Ya está en un 70% Y bueno Vamos subiendo Voy a... Sí Voy al maquillaje Ahí voy a estar Ah, ¿Vas a la maquillaje? Sí Y bueno Hay que subir un poquito Caminar Y caminar Pero está Muy bonito el hotel Bueno, aquí están en el arreglo Por... Las mujeres Para un bloco Tú tranquila Bueno, aquí esta es la ciudad oficial Como pueden ver Está Con una vista Muy bonita Padrísimo Que es aquí Amanecer Salir Y ver Esto Bueno, estamos aquí En el Getting ready Acá el Hugo Está haciendo su magia Steven Spielberg Moriría Por estar aquí Al lado de... Por tenerme asistente Es correcto Pero bueno Este... Ya hicimos algunas tomas De... De los accesorios Y bueno Seguimos aquí En la hipnocial Hipnocial Y bueno Este... Sigo maravillado Con esta Vista Podrísimo 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 Black Deja Nosotros Uh... Pys�� y bueno que no me grabes no quiero que me grabes es una princesa estamos dando aquí las órdenes no es uno que se las da de coordinador bueno estamos terminando el first look la sesión es cuando los novios se ven y ellos solitos fue muy emotivo ahorita va la ceremonia vamos hacia la ceremonia y después de la ceremonia vamos a hacer la sesión y después de la sesión en comienza la fiesta y 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 bueno estamos aquí en la fiesta la fiesta a todo lo que va y 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 como se divierten en las bodas y bueno donde esta como esta amiga la Pesera esta es la boda de hoy ja 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 y y bueno le manda un saludo a brenda si entonces bueno aquí estamos y este va a acabar a las 3 DA MAÑANA y nos vamos a Guadalajara a otra boda entonces bueno, seguimos aquí y las fotos pasado mañana, bye